Hola, hola, aquí con esta compra que he hecho en el dólar general el día de hoy y quiero compartirla con ustedes para que tengan la oportunidad de hacer esta compra que está súper, súper bien. Les platico, son de estas toallitas de Clorox. Estas tienen la promoción de cuando compras cuatro en el dólar general. Cuando compras cuatro en una sola compra, automáticamente les descuenta dos dólares con cincuenta centavos. Hay un cupón que salió el domingo que lo pueden aplicar a este producto, un cupón de cincuenta centavos. Si lo tienen, lo pueden usar un cupón de cincuenta centavos por producto. Entonces ahí ya estaría, ya estaría mucho mejor la compra, pero lo que lo hace mucho mejor y por eso quería compartirlo con ustedes este especial, que en la aplicación de Ibota o Aybara está un rebate de setenta y cinco centavos por cada frasco que ustedes compran y lo pueden hacer hasta cinco veces. Si ustedes compran cuatro, entonces les van a devolver automáticamente en la aplicación tres dólares, en la aplicación de Ibara o Ibota. Entonces ahí los hace súper, súper bien. Yo lo que hice, porque tenía un cupón, ahí se me fue, un cupón de tres dólares en la compra de quince para el dólar general, entonces lo que hice, agarré unos suavizantes que se me hizo que está bien el precio, están a dos por seis y usé un cupón de la aplicación de dos dólares en la compra de dos, bajarían a dos por cuatro y también apliqué esta crema de mano que está a dos setenta y cinco y también tenemos cupón que llegó el domingo, lo apliqué a esta, fue de dos dólares o después del cupón sale a setenta y cinco centavos. Yo por esto pagué alrededor de nueve dólares, nueve dólares con veinte centavos, pero más taxes, nueve dólares con veinte centavos, más taxes, pero me van a devolver tres dólares por las las toallitas en la aplicación de Ibota, entonces es una compra que sale alrededor de siete dólares y estoy llevando suavizante, entonces por eso se me hace que es una buena compra, quería compartirla con ustedes, especialmente por las toallitas que están súper, súper bien agarrarlas. Me despido, si les gusta el video regálenme un like y nos vemos para la próxima. Bye, bye.